¡Todos a bordo! ¿Quién va a la escuela? ¡Ay, mira! ¡Un nuevo autobús escolar! ¡Gallileta! ¡Qué emocionante! ¡Oh, no! ¡Cada cacareo es un piquete en el corazón! Aquí vamos, alcaldesa. ¡Vengan! ¡Les mostraré lo mejor! ¡Guardan las mejores cosas atrás! ¡Sí! ¡A esto le llamamos el... ...súper orden a camiones! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Este es mi favorito! ¡Po Patrón, listo para la acción, jefe Raider! ¡Listo para sumergirme! ¡Soy Rubble a toda velocidad! ¡Sí! ¡Wow! ¡Todo está muy bien, alcaldesa Goodway! ¡Gracias, Chase! Oye, ¿dónde está Alex y los niños? ¡Tranquila, Gallileta! ¡Ese es el control de lanzamiento! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Yujú! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, Gallileta! ¡Otra vez no! ¡Skye, Wabu, Tzuma! ¡Nuestro autobús tuvo un desvío! ¡Y los niños están afuera con sus vehículos! ¡Tienen que traerlos! ¡Skye, Gallileta, vuela tu helicóptero! ¡Ah! ¡Una gallina voladora! ¡Este cachorro va a volar! ¡Rup! ¡Hala! ¡Parece que necesitas un copiloto! ¡Lo logré! ¡Rider, helicóptero bajo control! ¡Qué sabor! ¡Para! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Bien, Paw Patrol! Creo que me senté en un tomate. ¡Cuidado! ¡No puedo controlarlo! ¡Oh, no! ¡Lo siento, Capitán Turbot! ¡Resiste, amigo! ¡Sí, suma! ¡Asombroso! ¡Abra paso! ¡Chase, usa tu red entre esos dos árboles! ¡Red! ¡Sí, suma! ¡Eso! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Iremos a la escuela cuando Rubble y Zuma lleguen! ¡Búscala, Perrobot! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Sky, vuela con tu helicóptero y baja el arnés hacia mí! ¡Como digas, Ryder! ¡Ahora, sigue ese Paw Patroller! ¡Eso es, Skye! ¡Ahora abriré el techo! ¡Y entraré! ¡Mi turno, por favor! Esa sí es forma de llegar a la escuela. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué paseo! ¡Lo logramos! ¡Adiós, Paw Patrol! ¡Hasta más tarde! ¡Ya no estoy estornudando siempre que me mantenga lejos de Wildcat! ¡Eso hará difícil ser un motopup! ¡Pero me encanta andar en motocicleta! ¡Guau! ¡Ese cachorro azul sí sabe conducir! ¡Sí, es mejor que ustedes dos! La única razón por la que ese cachorro podría manejar mejor que yo es porque... Bueno... ¡Oye, um... ¡Habgab! ¡Tal vez esa placa tenga poderes mágicos! ¡Sí, exacto! ¡Esa debe ser la razón! ¡Vamos a quitarle esa placa! ¡Eso significa que es hora de... ¡Causar algunos problemas! ¡Aquí va mi truco! ¡Oye! ¡Pinzas! ¡La tengo! ¡Huye! ¡Mi placa! ¡Perdí su placa! ¡Es decir, mi placa! ¿Alguien más escuchó un ruido? ¡Oh, oh! ¡Es un deslizamiento! ¡Muévanse! ¡Ah! ¡Síganme! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Eso estuvo cerca! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Gracias por salvarnos, valiente cachorro azul! ¡Nos metiste aquí! ¡Ahora sácanos! Lo haría si pudiera, pero necesito el resto de los motopups. ¡No hay señales de Chase o de su placa desde aquí, Raider! ¡La señal del GPS dice que su placa está por aquí en alguna parte! ¡Achú! ¡Seguro eso sonó como... ¡Chase! ¡Achú! ¡Escuché otro! ¡Parecía que venía de aquí! ¡Achú! ¡Ese debe ser Chase! ¡Rubble, mueve esa roca! ¡Bala! ¡Achú! ¡Achú! ¡Oigan! ¡Alguien trata de rescatarnos! ¡Achú! ¡Creo que mi nariz intenta decirme qué es! ¡Wildcat! ¡Achú! ¡Me alegra ver... ¡Achú! ¡Los... ¡A todos! Mejor no te acerques a mí. ¡No quiero que estornudes más! ¡No es culpa tuya, Wildcat! ¡No debí irme sin explicar por qué! ¡Siempre seremos amigos! ¡Esos cachorros se creen geniales! Bueno, nos rescataron. ¡Sólo porque tú construiste un dron que no funciona! ¡Pero si construyes cosas geniales como esta! ¡Podríamos rescatarnos y causar algunos problemas! ¡Es decir, ayuda! ¡Esto requiere un rescate de doble asalto! ¡Chase, salva a tu piloto! ¡Wildcat, salva el jet! ¡Allá voy, Ryder! ¡Tendremos que saltar muy alto, Chase! ¡Eso significa super velocidad! ¡Achú! ¡Como el truco que me enseñaste! ¡Piloto automático! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Ref! ¡Gran trabajo del equipo, cachorros! ¡Así se hace, Gasquet! ¡Tu dron sigue volando! ¡Así es! ¡Y ahí viene! ¡Vamos, Tuey, vamos! ¡Ah, ratón gigante! ¡Oh! ¡Es solo una tusa! ¿Con la placa de Chase? ¡Nos quedaremos con eso! ¡Gracias! ¡Muchas, Uchú! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Eso me recuerda algo, Chase! ¡Haremos algo para detener tus estornudos! ¡Oye, sin estornudos! ¡Tu nuevo casco funciona bien, Chase! ¡Agregué un filtro hipoalergénico que detendrá las alergias a los gatos de Chase cuando lo use! ¡Gracias, Ryder! ¡Cuando tus estornudos te causen problemas, solo achú por ayuda! ¿Un paseo más? Chase, lanza tu dron. ¡Dron! ¡Encuentra el Pou Patroller! ¿Qué? ¡Ratas! ¡Nos encontraron! ¡Tenemos que deshacernos de ese dron! ¡¿Qué esperan?! ¡Oh! 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 ¡Oigan! ¡Tengan cuidado! ¡Miau! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Esto no está funcionando! ¡Ah! ¡Ansilio! ¡Ah! ¡Noi, noi! ¡Espere! ¿Quién está conduciendo? ¡El Pou Patroller está fuera de control! ¡Y ahí está el alcalde Hamminger! ¡Detente, Chase! ¡Kyle, tú y Berrobot vayan hasta el Pou Patroller! ¡Vamos, Berrobot! ¡Yi-hah! ¡Ven aquí, Chase! ¡Es agradable que alguien más esté conduciendo! ¡Ryder viene por nosotros! ¡Apresúrense! ¡Cuidado! ¡Eres un excelente conductor, Ryder! ¡Ratas! ¡No puedo moverme! ¡Basta! ¡Suelten el acelerador! ¿El alcalde Hamminger? ¡Ryder! ¡Ayuda! ¡No podemos bajar la velocidad! ¡Ya vamos, alcalde! ¡Las cosas se pusieron mucho más serias! ¡Usa tus botas espías para subir al Pou Patroller! ¡Botas de succión! ¡Acércate un poco más, Ryder! ¡Gran salto, Chase! ¡Ya era hora, Ryder! ¡Sky, pon a Berrobot en posición! ¡De inmediato! ¡Todos a bordo! ¡Bien, gatitos! ¡Su licencia, Regis! ¡Esto es lo más cerca que... ¡Que mi nariz me deja estar! ¡Vamos, gatitos! ¡Denle espacio, Perrobot! ¡Yujú! ¡Gatitos! ¡Tengo una bola de lana! ¡Ahora vayan por ella! ¡Buen trabajo, cachorros! Sí, bueno. Supongo que los cachorros salvaron el día. ¡Oh, no! ¡Ryder! ¡El pedal del acelerador está atascando! ¡Yo me encargo, Chase! ¡Activa el piloto automático! ¡Y... ¡Lo hice! ¿Piensas dejarme aquí atado a esta silla sin ayuda? Eso suena como un buen plan. ¡Ya sé cuál es el problema! Un buen tirón debería arreglarlo. ¡Chase! ¡De inmediato, Ryder! ¡Tirolesa! ¡Lo lograste, Chase! ¡Gracias, Ryder! ¡Perrobot! ¡Pisa el freno! ¡Ay! ¡Au! ¡Oh! ¡Ya bájense de aquí! La próxima vez que necesite un televisor nuevo, solo vaya a la tienda. Sí, bueno, supongo que tengo que darte las gracias y también a tus cachorros por rescatarme. Si quiere agradecernos, podría limpiar el desastre que dejó en el Popatroller. Pero si está otra vez en problemas, solo aúlle por ayuda. ¿No es cierto, cachorros? ¡Cachorros! ¡Handinger sí que tuvo una buena idea! ¿Podemos ver televisión aquí? ¡Claro que sí! Hoy hicieron un excelente trabajo. Lo siento, pero hay pelos de gato por todas. Gracias por atraparme, alcalde Handinger. ¡Por nada, Chase! ¡Alcaldesa Woodway! ¡Llegamos! ¿Alcaldesa? Oigan, ¿cómo llegó ahí arriba? No lo sé, pero creo que eso tuvo algo que ver. Chase, usa tu cuerda tirolesa de succión para bajar a Bettina. ¡A la orden, Jefa Raider! ¡Cuerda tirolesa! ¡Perfecto! Ahora saquemos la de esa burbuja. ¡Tres, dos... ¿Estás bien? Ahora sé lo que siento un panqueque. ¿Se encuentra bien? Chase, necesito que uses tu equipo para buscar al piloto de la nave espacial. Como usted ordene, Jefa Raider. ¡Gafas de visión nocturna! Nos avisas si lo encuentras. Una especie de antena cayó aquí. Una rueda se desinfló. Y unas alitas tienen que ir aquí. ¿Tienes repuestos para reparar todo? Tengo un camión lleno de repuestos. Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Reutilizar! De acuerdo. Dígame en qué dirección se fue. ¡Corrió hacia allá! ¡Gafas de visión nocturna! ¡Un cabezota verde! ¡Ups! Era solo un melón. Melón, melón, melón. Extraterrestre, melón. ¡Un extraterrestre! ¡Papá! ¡Lo siento! ¡No puedo entender lo que dices! Fue buena idea reparar esto con una rueda para bicicleta, Rocky Gracias, Ryder Este colgador funcionará perfecto como antena Ya terminamos aquí Iré a ver a Chase ¡Ayúdenme! ¿Hay alguien ahí? Si pude liberar a la alcaldesa Y también a Bettina Por supuesto que me puedo liberar yo ¡Guarda tirolesa! ¡Lo pongo! ¡Sí! Así está mejor Ahora, ¿a dónde se fue el extraterrestre? Hola, Chase ¿Cómo va la búsqueda? ¡Súper! Un melón resultó ser el extraterrestre Y me metió en una de sus burbujas Y floté en el aire ¡Para, para, para! ¿Dónde está el extraterrestre? Hola, Skye ¿Qué pasa? Tenemos una visita en el cuartel Ya puedo ver quién es ¡Vamos en camino! El cuartel se parece tanto a una nave Que trata de volar a su casa Lo siento, amigo No funcionará Algo más le pasa a nuestro verde amiguito Creo que es su mamá Y apuesto que la extraña mucho No por mucho Rocky, ¿cómo vas? Terminé y estoy cerca ¡Mira! ¡Mabuloso! ¡Lo reparó! Cuando nos necesites Solo aúlla O... Por ayuda ¡Andando! ¡Sí! ¡Viva! ¡Guau! ¡Vuelan en una nave espacial! ¡Qué fantástico, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! ¡Es fantástico que estemos en una nave espacial! ¡Sí! Hola, habla Ryder Ryder ¡Tenemos un gran problema! Un vagón del tren se salió de la vía Y dobló los rieles El tren de hoy no puede entrar a la estación Y trae una entrega muy importante Necesito ayuda Tranquila, alcaldesa Woodway No hay trabajo difícil para un po-patrón ¡Llegaron! Esto es un desastre Los rieles se doblaron Este vagón es muy pesado para moverlo Y el otro tren llegará tan solo en unas horas Si alguien puede hacerlo a tiempo ¡Esos son los po-patrón! Chase ¿Puedes mover el vagón para reparar las vías Y dejar que llegue el otro tren? ¡Claro que sí, jefe Ryder! ¡Buen chico, Chase! ¡Ahora! ¡Eso es, Chase! Los rieles se doblaron Y miren Esta parte está... ¡Rubble! ¿Estás bien? Seguro Estoy bien Súper Me lastimé No entro aquí Hora del plan B ¿Cuál es el plan B? Eres tú, Chase ¿Ah? No estoy seguro Nunca me había subido una excavadora, Ryder No te preocupes Yo te voy a guiar ¿Listo? Chase se hará cargo, jefe Ryder De acuerdo, es simple Presiona el botón verde para avanzar Eso no fue difícil ¿Y ahora? Ahora presiona el botón de la pala El del combustible Y suelta el freno ¿El botón de la pala? ¿El combustible? ¡Oh, espera! ¡Los frenos! ¡Despacio! ¡Den cuidado! ¡No! ¡Ese es el taladro! ¿Ah? ¿De dónde salió esta colina? ¡Chase! ¡Desele al rojo para detenerla! Chase ¿Te encuentras bien? Ah Estoy algo mareado Pero estaré bien El tren se acerca a la estación No tenemos mucho tiempo Lo siento, Ryder Tengo problemas para seguir instrucciones ¿Cómo me pasó con el Boo Boo Boogie? ¡Eso es! Yo te diré los pasos Y tú los repites Como Sky lo hizo con el Boo Boo Boogie ¡Sí! Primero, presiona el botón cuadrado de la izquierda ¿El botón cuadrado? ¿Cuál es? ¡El de la radio! ¡Adelante! Muy bien ¿Listo? Uno, dos, tres Y... Pata izquierda Acciona la palanca Pata izquierda Acciona la palanca Pata derecha Presiona Pata derecha Presiona ¡Oye! Se está moviendo Y con mucho ritmo Pata izquierda Botón negro Pata izquierda Botón negro ¡Muy bien! ¡Lo tengo! ¡Aú! ¡Perfecto! Ahora tenemos que colocar los rieles nuevos ¡Uf! Terminamos La vía está reparada ¡Y justo a tiempo! ¡Ahí viene el tren! ¡Ahí viene el tren! ¡Repararon las piras! ¡Qué buen perrito eres! ¡Eso es justo ahí! Sabía que los Poe Patron lo harían Cuando nos necesite Solo aúye por ayuda Entrega especial Para la alcaldesa Goodway Y los Poe Patron ¡Gracias! Y justo a tiempo ¡El nuevo y mejorado Boo-Boo-Boogie 2! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Lar! ¡Sí! ¡Auy! ¡Au! ¡Au! ¡Ja ja! Ryder, ¿puedo ir a jugar? Es decir ¿A jugar con Skye? Por supuesto que puedes Trabajaste muy bien ¡Qué buen cachorro! No más flores para ti, Garby Me temo que se comerá la cuerda ¿Cómo la mantenemos alejada De los tulipanes? ¡Mmm! ¡Huye! ¡Lo tengo! ¡Ah! Tal vez el oficial oso Ponga a Garby a dormir ¡Como a mí me ponía a dormir! Y para asegurarme De que Garby lo escuche ¡Uf! ¡Megáfono! ¡Sí! ¡Funciona muy! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! Excelente trabajo. Con el desastre que dejamos en su jardín, ¡fácilmente ganaré! ¡El primer premio será mío! El oficial oso nos puso a dormir a nosotros. Lo siento, Rocky. Primero Garby desaparece y luego alguien nos envía un topiario. Todo lo que está sucediendo es muy sospechoso. Oye, ¿cómo volvió Garby al jardín? Eso resuelve parte del misterio. Garby, las flores no son para ti. ¡Creo que huele a rata! Yo también huelo algo. Es... ¿Alergia a los gatos? Sí. Y ahí está el gatito. Debí saber que el alcalde Handinger metería a su equipo Gatástrofe en mi jardín. ¡Es hora de sacarlos de aquí! Parece que necesitamos ayuda. Guy, ¿qué tan rápido puedes traer al señor ratoncito al ayuntamiento? ¡Gafas infrarrojas! ¡Te tengo! ¡Bolas de pelo! ¡Uy, ú, u. ¡Achul! ¡Reyder! ¡Traje al señor ratoncito! Gracias, Skye. Esto distraerá a esos traviesos gatitos. Los gatitos me atraparon con la nariz. Skye, sigue a esos gatitos. ¡Hala! ¿Qué? ¡Señor ratoncito! ¿Cómo cayeron en el viejo truco del ratón? Vuelvan a ese jardín y quiero que hagan un verdadero desastre. ¡Ahora! ¡Rider! Los gatitos regresan al jardín. Pero no el señor ratoncito. Tranquila, Skye. Estaremos listos. Y también ayudaremos al señor ratoncito. ¡Eres el mejor, Ryder! ¡Ahora! ¡Linterna! ¡Esperen! ¡Regresen! ¡Miren! ¡Primer lugar! ¡Gracias, Ryder! De nada. Cuando tenga algún problema, solo aúye por ayuda. ¡Ayuda! Ryder, desastre de esta cabra. Come tus ibanes antes de que no quede ninguna flor que mostrar. ¡No! ¡Ah! ¡Muy tarde! ¡El tramposo se lo merece! ¿Verdad, cachorros? ¿Cachorros? ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué enorme! ¡Oh! ¡Es una rampa inflable! ¡Qué pensé y les mostraré! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Quiero verlo! ¡Hola, Katie! ¡Como estás! Tani patinaba con un cohete en la espalda y cayó en los túneles. Luego, la señorita Marjorie bajó detrás de él usando patines, cohete, turbo y pulsados. ¿Dónde están? ¡Taní era un torque! ¡Apagé esas cosas! ¡Los detendremos! ¡Ningún patinador es demasiado rápido para un Paw Patrol! ¡Oh! ¿Era la señorita Marjorie? ¡Hola, Pau Patrol! Están buscando a ese muchachito llamado Danny ¡Es usado Danny X! ¡Claro que fue por allá! ¡Tranquilo, muchacho! ¡Ruetas irá por ti! ¡Será mejor que bajemos a los túneles! ¡Rápido! ¡Así es! ¡Esseguida, Raiden! ¡Tranquilo, Danny! ¡Yo te saltaré! Pero primero, ¡cuidado! Probemos uno de mis trucos de roller derby Se llama camión y remolque ¡Sujétate a mi cintura! ¡Vaya movimiento, señora Marjorie! ¿Y no has visto mi látigo errático? ¡Esa escalera bloquea nuestros vehículos! ¡Marshall, rápido! Usa tu escalera para empujar esa hacia arriba ¡Entendido! ¡Escalera! Raiden, ¿puedes ver a dónde fueron? ¡Sí! La buena noticia es que no están lejos Pero la mala noticia es que se dirigen a un canal de agua subterráneo Si caen, podrían ser arrastrados al océano ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a detenerlos? Con un poco más de ayuda ¡Zuma, Skye! Lleven la nueva rampa de Zuma a los túneles cerca del canal de agua ¡Rápido! ¡Está bien, Ryker! ¡Lo tienes, amigo! ¡Es hora de hacerse pequeño! ¡Una rampa inflable! ¡Pasando! Gracias, Skye Pongamos esta rampa en posición Encontré un atajo con mi dron ¡Vamos muy rápido! ¡No puedo parar! ¡Resiste! ¡Y dame mi suéter! ¡Cárdigan, despega! ¡Aquí vienen! ¡Todos, retrocedan! ¡Usa la rampa para saltar sobre el agua! ¡Ahora depende de ti, Danny! ¡No puedo hacerlo! ¡Cumplidas! ¡Eres el osado Danny X! ¡Sí! ¡Soy el osado Danny X! ¡Ahora mía, no puedo parar! Marshall, Chase Tendrán que pasar por la rampa y detenerlos Pero nuestros vehículos son muy pesados ¡Prueben estos! ¡Genial! ¡Qué bien! ¡Cañón de agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Con que ahí estaba el botón! ¡Gracias! 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 ¡Pow Patrol! ¡Eso fue extremadamente algo que nunca volveré a intentar! ¡De nada, Danny! ¡Siempre que necesites detener un cohete, solo aúlla por ayuda! ¡Ten! ¡Te pertenece! ¡Quédeselos! ¡Usted rockea en esos patines! ¡Oh! ¡Eso es tan dulce! ¡Gracias! ¡X! ¡Quédate con esto! ¡Nunca se sabe cuándo un muchachito osado como tú tenga frío necesita un paracaídas! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Ruedas! ¡Capitán Turbot! ¡Rider! ¿Eres tú? ¡Es difícil ver con toda esta niebla! ¡Capitán Turbot! ¡La luz de su faro se apagó! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Eso no es bueno! ¡Lo sé! ¿Puede repararla? ¡Por supuesto que puedo! ¡Tan pronto como se despeje! ¡La niebla es tan densa que no puedo volver sin la luz del faro! ¡Ah! ¡Usted no está en el faro! ¡Eh! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Opino lo mismo! ¡Sin luz no puedo regresar para reparar la luz del faro! ¡Oh! ¡Además, un enorme crucero lleno de gente pasará por Isla Foca en exactamente una hora! ¡Ese barco también necesitará la luz! ¡Así es! ¡Si el barco no puede ver el faro, podría llegar muy cerca de la orilla y golpear las rocas! ¡No puedo dejar que eso pase! ¡Oh! ¡Será mejor que llame a Ryder y los Po-Patrol! ¡Ah! ¡Estoy aquí, Capitán! ¡Oh, sí! ¡Excelente! ¡Ryder! ¡Necesito ayuda! ¡Me rodea la niebla! ¡No hay luz en el faro! ¡Y no puedo ver! ¡Chaleco salvavidas activado! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Wally? Por favor, Wally, déjanos pasar. Tenemos que reparar la luz del faro. No es momento para jugar, Wally. Pero tal vez es hora de un bocadillo. Adoro los bocadillos. Me muero de hambre. Me refería a Wally. Creo que trata de decirnos que quiere una galleta. Aquí tienes, Wally. Vamos, cachorros. La niebla está muy cerca. Ya casi llega a la isla. El crucero se dirige a la isla Foca. Chase, lleva tu luz a lo alto del faro para que el crucero la vea y se aleje. De inmediato, señor. ¡El crucero está muy cerca! ¡Rápido! Cerrado. Capitán Turbot, habla Ryder. ¿Ryder? ¿Eres tú? Apenas puedo ver algo con esta niebla. A decir verdad, no puedo ver nada. La puerta del faro está cerrada. ¿Tiene una llave en algún lugar? Claro, justo aquí. Sanas y salvas. Oh, eso no ayuda mucho, ¿verdad? Tenemos que encontrar una forma de entrar. ¡Espere, capitán! La niebla es terrible. ¡No puedo ver nada! Chase, quiero que lances tu red en el muro del faro, justo bajo la ventana. ¡Enseguida, señor! ¡Sí! ¡Guau! ¡Súper idea! ¡Entré! ¡Nos vemos abajo! ¡Andando! ¡Sí! ¡Bien hecho, Ryder! ¡Subamos! ¡Sus! ¡Sus! ¡Faro de la Isla Foca! ¡Adelante, paro! ¡Habla el capitán del crucero, Princesa María! ¡No podemos ver su luz! ¡Cambio! ¡Aquí el faro de la Isla Foca, capitán! ¡Encenderemos la luz! ¡Ruf, ruf! ¡Ahora! ¡Ruf! ¡Ruf! ¡Ya podemos ver el faro de Isla Foca! ¡Nos alejaremos de las rocas de inmediato! ¡Gracias! ¡Cambio y fuera! ¡Sí! ¡Oh, patrón! ¡Lo hicieron! ¡Y justo a tiempo, amigos! ¡Buen trabajo, Zuma y Chase! ¡Sí! Hicieron un buen trabajo, cachorros. ¡Los felicito! ¡Oh, sí! ¡Espera! ¡Veo huellas de pezuñas! ¡Debió caminar por el cañón! ¡La encontré! ¡Ryder cayó en un barranco! ¡Vamos en camino! ¡Buen trabajo! ¡Prisisla! ¡Prisisla! ¡Ven aquí! ¡Estamos aquí abajo, Ryder! ¡Ahí estás, Prisisla! ¡Hora de llevarte a casa! Es muy empinado para que escale. Y es muy grande para mi arnés de rescate. Lástima que el barranco no tenga escaleras. Aún no, pero Rubble puede arreglar esto. ¡Rubble, te necesito! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Perrobot, trae el Popatroller para llevar de regreso a Prisisla! Gracias por venir tan rápido. El barranco es muy empinado para que Prisisla lo escale, así que... Necesito que cabes una escalera. ¡Enseguida! ¡Peldaño a peldaño! ¡Pala! ¡Buen trabajo, Rubble! ¡Gracias! ¡Nací por acabar! Tendrás un malvavisco por cada peldaño. ¡Trato hecho! ¡Llama uno! ¡Y terminé! ¡Rider, no creo que Prisisla sepa cómo subir escaleras! Es verdad. Tendré que montarla para sacarla. Chase, ¿puedes usar tu tirolesa? ¡Sí, señor Ryder! ¡Ruff! ¡Tirolesa! ¡Esta es la parte divertida! ¡Yí-há! ¿Lista, Prisisla? ¡Buen atrapada! ¿Crees que podamos salir de aquí? Tranquila, amiga. Hazlo lento. Eso es. ¡Buen poni! ¡Muy bien hecho! Bebe un poco de agua y volvamos al campamento. ¿De acuerdo, Perrobot? ¡Da vuelta para que todos subamos! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡El Paw Patrol se atascó! Probemos con tu gancho, Chase. ¡Enseguida, Ryder! ¡Ruff! ¡Gancho! ¡Y ahora! Vamos a necesitar más ayuda con esto. ¡Listos, amigos! ¡Ahora! ¡Vamos, cachorros! ¡Ahí estamos logrando! ¡Vamos, cachorros! ¡Oh, no! ¡Logrando! ¡No tenemos suficientes caballos de fuerza, Ryder! ¿Quién necesita caballos de fuerza cuando tenemos poni de fuerza? ¿Verdad, Priscila? ¡Priscila! ¡Ponte esto! ¡Salva vidas! ¡Atentos todos! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Bien hecho, cachorros! ¡Gracias, Priscila! ¡Vaya aventura! ¡Gracias, Ryder! ¡Gracias a Priscila! ¡Ella salvó el día! ¡Machos a Priscila! ¡Oh, sí! Si estamos en problemas, ¡ahullaremos por ayuda! ¡Cheese! ¿Recuerdas el trato? ¡Un almavisco por cada peldaño que cavara! ¿Cómo olvidarlo? Me lo recordaste todo el camino de regreso. ¡No es mi culpa! ¡Me perdí al desayuno! Todos son muy buenos, cachorros. Déjame ayudarte. Gracias, Priscila. Sabía que no me dejarías caer. ¡Estoy bien! ¡Vamos, Rabú! ¡Tú puedes, Skye! ¡Rabúl gana! Hola, Taylor. Hola, Rex. ¿Qué sucede? Maverick, el pterodáctilo está en serios problemas. Se estrelló contra una montaña y unas rocas están lastimando su ala. ¡Vamos en camino! No hay pterodáctilo demasiado grande para un Pau Patrol. ¡Listo, Rex! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Y no agarra! ¡Buen trabajo, Rex! ¡Chase, sigues tú! ¡Tirolesa! ¡La tirolesa está en su lugar, Chase! Pero creo que esto no se ve muy bien. ¡Huellas de Velociraptor! No hay prisa, Chase. Pero hay una cueva llena de Velociraptors aquí arriba. ¡Oh! ¡Velociraptors! ¡El hernés va en camino! Bien, Maverick. Esto es casi como volar, pero con un poco de ayuda extra. Tú vas primero. Yo estaré detrás de ti. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Así se hace, Maverick! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Es hora de salir de aquí! ¡Woohoo! Su ala se ve bastante lastimada. Mi mamá puede ayudar. Ella arregla cualquier cosa desde alas hasta aletas. ¿Te sientes mejor, amiguito? ¡Eso es! ¡Así se hace! ¡Americk! ¿Está muy asustado para volar? Solo necesito un poco de inspiración. ¿Sky? ¡Este cachorro va a volar! ¡Eso es! ¡Tú puedes hacerlo, amiguito! ¡Este pterodáctilo va a volar! ¡Tú puedes, Maverick! ¡Sí! ¡Así se hace, Maverick! ¡Está fuera de control! ¡Sky, ¿puedes ver cuál es el problema? ¡Ruff! ¡Visor! ¡Hay una rama en el mecanismo de soporte! ¡Y ahora el mecanismo está roto! ¡Tenemos que arreglarlo! ¡Y lo haremos! ¡Sky, ven por Rocky! ¡De inmediato! ¡Rocky, usa tu trinquete para reparar el soporte de Lara! ¡Es hora de un digno rescate aéreo! ¡Estoy listo, Skye! ¡Ruff! ¡Gencho! ¡Guau! ¡Entonces así es como se siente ser un pterodáctilo! ¡Bien! ¡Bájame con mucho cuidado, Skye! ¡Sujétate, Rocky! ¡Cuidado! ¡Un árbol! ¡Gracias, Grandulón! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Trinquete! ¡No te muevas, amiguitos! ¡Listo! ¡Solo quedan dos! Rocky, mejor date prisa. ¡Hay un T-Rex enojado justo adelante! ¿Tiranosaurio Rex? ¡Vamos, Rocky! ¡Tú puedes! ¡Terminé! ¡Súdeme! ¡Súdeme! ¡Sí! ¡Sí, muy bien! ¡Oh! ¡Creo que Maverick recuperó su confianza! ¡Gracias por la sensacional salvada, Paw Patrol! ¡No fue nada! ¡Cuando un pterodáctilo está en problemas, solo aúye por ayuda! ¡Miren cómo vuela! Hablando de volar... ¡Genial! ¡Voy en primer lugar! ¡Tú puedes, Chico Handinger! ¡Y por tú me refiero a mí! ¡Porque soy un niño! ¡Vine a rescatarte! ¿Qué? ¡No necesito ser rescatado! ¡Voy ganando! ¡Ganando! Es hora de frenar ese auto de carreras. No intentes detenerme, viejo. Tengo que ganar un trofeo. ¡Activar turbo! ¡Algo apesta! ¡Combustible de cohete! ¡Oh, no! ¡Que alguien me ayude! ¿A dónde me lleva esto? ¡Ese es el alcalde Handinger en un cohete! ¡Estaba haciendo trampa! ¡Y está fuera de control! ¡Necesita ayuda! ¡Sky! ¡Necesitamos que saques al alcalde Handinger del cohete! ¡Este cachorro va a volar! ¡Rubble, usa tu excavadora para ayudar a los gatitos! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡No puedo perder contra una tortuga! ¡Más rápido! ¡Solo tengo que cruzar la línea de meta y el trofeo es mío! ¡Siempre y cuando no me estrelle! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Va a chocar con esa pobre cabra! ¡Alcalde Handinger! ¡Lo sacaré de ahí con mi arnés! ¡No tardes mucho! ¡Díe su cohete hacia un costado! ¡Solo inclínese! ¡Báñese! ¡Pero si estoy limpio! ¡Me ducho dos veces al mes! ¡Lo necesite o no! ¡No dije bañese! ¡Inclínese! ¡Comiese! ¡Buena idea! ¡Este viaje me está dando un poco de hambre! ¡No! ¡Dije inclínese! ¡Oh! ¡Inclínese! ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Estoy de vuelta en la carrera! ¡Pero tengo que darme prisa! ¡Babu! ¡Detén a los gatitos con tu grúa! ¡Entendido! ¡Yo salvaré a esas veloces bolas de pelo! ¡Se dirigen hacia la tortuga! ¡Yo te daré una mano o una pata! ¿Ya pueden salir, amiguitos? ¡No otra vez! ¡Inclínate! ¡Inclínate! ¡Que alguien me salve, por favor! ¡Yo lo ayudaré! ¡Yo lo ayudaré! ¡Pero no entré en pánico! ¡Es fácil para ti decirlo! ¡Tú no estás sobre un cohete fuera de control! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Qué bueno que no entré en pánico! ¡Vamos, Alex! ¡Nos vemos, Osado Danny! ¡Es Osado Danny X! ¡Sí! ¡Y el ganador es Alex! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Perdí! ¿Contra una tortuga? ¡Eso no es nada extremo! ¡Felicitaciones, Alex! ¡Eres el campeón de la carrera de auto sin motor de Bahía Aventura! ¡Gracias, alcaldesa Goodway, pero no pude haberlo hecho sin los PAW Patrol! De nada. Cuando tu auto de carrera sin motor pierda el control, solo aúlla por ayuda. ¡Oh! ¡Vamos, gatitos! ¡Hay que irnos a casa! ¡Nos vemos, perdedores! ¡Oh! ¡Rayos! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Vamos por esas herramientas! ¡Y rápido! ¡Dia, vamos! Gracias, Rocky. ¿Rider? No hay problema, Carlos. Pero, ¿de dónde sacaron los monos esas herramientas tan geniales? ¿De verdad crees que son geniales, Ryder? ¡Claro! Es decir, se veían muy bien. ¿Por qué? ¡Por nada! Creo que debería ir a ayudar a Chase y Tracker. ¡Allá voy! Ryder, Carlos, ¿han visto a Mandy? No. ¿Por qué? ¡Por eso! ¡Ese neumático es del Paw Patroller! Y está a punto de entrar en el templo de los monos. ¡Debemos detener a Mandy! ¡Oh, no! ¡Mandy podría derribar las estatuas del interior! ¡Es verdad! ¡Démonos prisa! ¡Cuidado, Mandy! ¡Aléjate del cual no! ¡Buena atrapada, Carlos! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Rubble, detén esa estatua antes de que caiga sobre Mandy! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Pero no sé por cuánto tiempo! ¡Mandy! ¡Rápido, sal de ahí! ¡Deja de hacer monadas, mono! Tracker, saca a Mandy de ahí. ¡Cables! ¡Oh, estuvo cerca! ¡Rubble, pon esa estatua en su lugar! Recuperemos las herramientas antes de que los monos hagan más daño. ¡Y creo que sé cómo! Espero que Rubble mantenga ocupado a Ryder hasta recuperar las herramientas. Si esto funciona, podremos darle a Ryder su sorpresa. ¡Oh, megáfono! ¡Platanos frescos! ¡Vengan por ellos! ¡También encontré esto allá arriba! ¡Es la casa! ¡Gracias! ¡Guarde las herramientas! No sé dónde están los demás Ryder. ¡Oh, aquí están! ¡Pero qué casualidad! Hola, cachorros. Devolvamos los neumáticos al Pau Patroller. ¡Seguro! ¡Allá vamos! ¡No hay nada que ver aquí! ¡Buen trabajo! Son muy buenos cachorros. Gracias, Ryder. Pau Patrol. ¡Salvaron la selva de las travesturas de los monos! Cuando los monos tengan una llave inglesa en tu selva, solo aúlla por ayuda. ¡Y ahora es el momento! ¡Redoble de tambores! ¡La sorpresa de Ryder! ¡Es de nosotros! ¡Para nuestro mejor amigo! ¡Con asuntos de monos en el medio! ¡Wow! ¡Ustedes son los mejores! Alex, señor Porter, ya la encontramos. El diente de Alex está en este juego. ¡Chase se hará cargo! ¡No! No te preocupes, Alex. Los Pau Patrol irán por ella. ¡El cuervo se dirige al puente! ¡Oye, regresa! ¿Qué ocurre, Ryder? Hola, Skye. Necesito que vueles hasta el puente. Un cuervo se llevó la zanahoria que tenía el diente de Alex. ¡Este cachorro va a volar! ¿Puedo ir, Ryder? ¡Es mi diente! ¿Qué dice usted, señor Porter? ¡Por favor, abuelo! Bueno, no tengo problema. Si a Ryder no le molesta. Vamos, Alex. Tenemos que rescatar ese diente. ¡Sí! ¡Lo lograremos! ¡Ryder! ¡Ya veo el cuerpo! ¡Oh, oh! ¿Y piensa que la zanahoria es comida para su bebé? ¡No! ¡Mi diente no es comida para aves! ¡Ahí va, Ryder! ¡La veo! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡La cola de Bettina! ¡Ay, no! ¡Ya casi la teníamos! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ryder! ¡La zanahoria cayó en la cubeta de pescado del Capitán Turbo! ¡Y el barco está saliendo del muelle! ¡Entendido, Skye! ¡Chaleco salvavidas activado! ¡Chaleco salvavidas activado! ¡Sulpe! ¡Cállate! ¡Ah! ¿Quieren un poco más, mis amigos mamíferos acuáticos? ¡Esperen, Capitán Turbo! ¡El diente de Alex cayó en su cubeta! ¿De verdad? ¡Calma, amigos delfines! ¡El diminuto diente de Alex está atrapado dentro de esta cubeta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sujétese de mi todoterreno, Capitán! Lo siento, no pude recobrar tu incisivo, Alex. ¿Ah? Quiso decir salvar tu diente. ¡Hay problema, Capitán Turbo! Ryder, ¿crees que encontremos mi diente debajo del agua? ¡Por supuesto, Alex! Y conozco al cachorro perfecto para este trabajo. ¡Hola, cachorros! Me pregunto si uno de ustedes querrá acompañarme a una misión de rescate bajo el agua. ¿Bajo el agua? Ah, estoy un poco ocupado. No hablaba de ti, Rocky. ¡Qué bueno! ¡Estoy listo, Ryder! ¡A sumergirnos! ¡Au! Gracias por venir tan rápido, Zuma. El diente de Alex se quedó atrapado en una zanahoria. Y la zanahoria está dentro de una cubeta que cayó bajo el agua. ¿Preparado? ¿Listo? ¿Mojado? ¡Zuma, espera! ¡Mira, Ryder, la cubeta! ¡Buen ojo, Alex! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Yo me encargo! ¡Oye, ballenita! ¡Vamos, ballena! ¡Dame eso! ¡Zuma, usa tu salvavidas! ¡Qué gran idea, Ryder! ¡Salvavidas! ¡Date prisa, Ryder! ¡Buena atrapada! ¿Estás bien, amigo? Voy a tomar eso común, ¿sí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Mi diente! ¡Hurra! ¡Ahora sí podré ponerlo debajo de mi almohada! ¡Fantástico! Gracias, Ryder. ¡Sí! ¡Gracias, Ryder! ¡Ups! Cuando tu diente queda atascado en una zanahoria, seas robado por un cuervo, lo pierdas dentro de una cubeta de sardinas y lo toma una ballena, ¡sólo aúlla por ayuda! ¡Ja, ja, ja!